Para tales fines, unos 4.800 médicos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estarán en los centros de salud. El presidente ordenó que a partir de hoy todos los médicos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estén acuartelados y estén a disposición del Servicio Nacional de Salud. A partir de este momento se inician las evacuaciones preventivas y voluntarias. También se activa el Plan Relámpago. Donde las Fuerzas Armadas a nivel general y a nivel nacional prepara a la tropa y la preposiciona en los lugares donde hay alerta amarilla a través del COE. La segunda fase inicia cuando ya hay alerta roja, es cuando ordena el acuartelamiento en un 100% de todas las unidades operativas y administrativas de las Fuerzas Armadas. Cuando ya el huracán pasa, ya inicia la fase 3, que es donde las Fuerzas Armadas hacen el repliegue a sus unidades madres. La defensa civil está desarrollando una labor preventiva, que es el perifoneo. El Instituto Nacional de la Vivienda suspende a partir de esta tarde los trabajos de construcción y reparación de casas. Vamos a parar los trabajos de reparaciones en la zona que van a ser impactadas, como es en Loma Atravesada, allá en la Galera. Vamos a trabajar hasta mañana o esta tarde para retirar las brigadas hasta tanto pase el evento para volver nuevamente y ir en auxilio de esta zona. El Plan Social y los comedores económicos ejecutan acciones que van desde la instalación de centros de acopios municipales hasta la entrega de kits de alimentos. Centros de acopios municipales, sobre todo enfocándonos en las zonas vulnerables y que históricamente se inundan, de manera que la movilidad de la atención a los albergues va a ser rápida. Y hemos reforzado todos los almacenes de la institución en toda la franja que puede ser eventualmente afectada por el huracán María. Debido a la saturación de los suelos y las lluvias caídas durante esta última semana, se vigila de cerca el nivel de presas a fin de realizar el desfogue necesario. Katherine Fermín les informó.